Una de las preguntas frecuentes que nos hacen es cuánto tiempo de carga debemos darle al scooter El scooter como primera carga lo vamos a hacer 6 horas Si se dan cuenta en la parte delantera tienen la conexión para el transformador A220 Y en un costado tenemos el botón de encendido del scooter Una vez que hayamos hecho la carga en la parte superior Nos va a visualizar lo que es la carga de la batería Para empezar a andar en el scooter simplemente nos apoyamos con nuestros pies Con mucho cuidado y vamos haciendo aceleración hacia adelante o hacia atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!